El día de hoy vino la empresa Boche y nos dio una capacitación, por así decirlo, de cómo instalar una mufa de un cable monopolar y también nos dio explicaciones de cómo funciona un cable tripolar, que son los que funcionan bajo tierra en las mineras. También se nos enseñaron las medidas de seguridad que se deben de tomar en la faena, como por ejemplo los utensilios que debemos usar, los EPP, también el cómo reaccionar en caso de que un compañero o colega sufra un accidente eléctrico. Y las medidas que nosotros debemos tomar también para poder ayudarlo, porque no es llegar y hacerlo a la ligera sin pensar en las consecuencias que también nosotros podemos tener. Y eso me pareció una experiencia bastante agradable, bastante necesaria también por el contexto en el que estamos, de contexto sanitario. Y me agradó porque igual nos da una vista previa de lo que nos espera en caso de nosotros trabajar con Boche o Pelambre o con cualquier otra empresa minera en la región. A mí me pareció genial, ya que son cosas que uno necesita aprender y no solamente por la especialidad de electricidad, sino por cosas necesarias en la vida que uno necesita saber. Y es muy importante para nosotros esta capacitación, ya que son cosas que dentro del liceo no nos enseñan, porque no están los recursos suficientes. Esta capacitación fue bastante importante, por el hecho de que ellos trajeron equipos, trajeron herramientas, hicieron demostraciones los operarios que manejan estos equipos, hicieron participar a los estudiantes, lo cual fue bastante interesante para los estudiantes, por el hecho de que todos estos equipos, generalmente los liceos no disponen de ellos. Una por el costo y la otra porque de acuerdo a los programas de estudio, en general no vienen incluidos estos temas. Sí, bueno, es una experiencia totalmente enriquecedora tanto para uno como persona, por los años de experiencia que uno tiene trabajando en este rubro. Transmitírselo a los jóvenes que están en una etapa de formación es súper gratificante por el hecho de que, bueno, yo también tengo hijos de la edad más o menos de ellos, que también estudiaron en el colegio técnico profesional. Entonces, transmitirle lo que uno hace en terreno es gratificante para uno porque la importancia para que ellos, cuando se enfrenten al mundo laboral, vayan ya también con una preparación mejor, de mejor manera. Nos dio la oportunidad, ¿cierto?, de venir acá al liceo politécnico. Yo soy ex-alumno del liceo politécnico, yo salí de la generación 2001, ya tengo 20 años de experiencia en el área de minería, Pelambre, Chucky, Elabra, y esto también nos llama a seguir esforzándonos, ¿cierto?, para poder ir entregándole a los muchachos, ¿cierto?, de hoy en día la realidad en lo que es la minería, ya con todos los equipos que nosotros trabajamos, si bien a nosotros mismos como ex-alumnos, ¿cierto?, conocimos muchas cosas nuevas, es importante a lo mejor traerla acá al colegio para que ellos se den cuenta de la realidad que tenemos en la FAE, en el campo laboral. Nosotros, como le ser, trabajamos directo de arriba, en Pelambre con el área de suministro eléctrico, nosotros potenciamos esa área, y la verdad que nos conseguimos hartas cositas con el área de suministro eléctrico, en donde trajimos un kit de rescate, que es importante que ellos conozcan un kit de rescate, ¿cierto?, una camilla, ¿ya?, insumos varios, no sé, algunos automáticos, cositas así, que les sirven a ellos para que los sepan aprovechar y conocer también, porque hay equipos detectores de tensión que no los conocen, ¿cierto?, y van a estar acá para que ellos los puedan manipular, ¿cierto?, puedan identificar qué equipos son y que en realidad es por su seguridad, o sea, el llamado es en faena minera o en donde tú trabajes, lo primero es la seguridad, lo primero son las personas. Bueno, hoy estamos finalizando ya las actividades con el Liceo de Iappel, culminando ya el año con harta satisfacción en este intento por poder acercar nuestra compañía al Liceo Técnico Profesional, en busca de capturar el talento joven, poder incorporar a nuestra compañía practicantes a la unidad de mantenimiento, sobre todo en las carreras del mundo eléctrico. Nos vamos súper contentos por el interés de los alumnos, por la curiosidad que tienen en relación a lo que nosotros hacemos y principalmente por el interés femenino, ya por las mujeres que se quieren incorporar a este rubro y además todo lo que tiene que ver con las nuevas generaciones, las nuevas generaciones tanto para el rubro, para la industria como para nuestra compañía. Así es que nos vamos tremendamente satisfechos por este vuelco y por poder renovar todo lo que es el talento humano dentro de nuestra compañía. Nosotros entendemos que en la región hay harto potencial de muchachos que están finalizando su estudio del área eléctrica y nosotros queremos ayudarlos y que ellos nos ayuden a nosotros porque al final el interés es mutuo. A nosotros nos interesa que ellos aprendan para tener un mercado de profesionales para poder nosotros incluir dentro de nuestras actividades y también nos interesa que ellos aprendan y puedan tener mayores posibilidades en el mercado, ya sea aquí en la zona o fuera de ella. Estamos muy entusiasmados, estamos muy entusiasmados, con Samuel estamos planificando para el próximo año hacer varias intervenciones como estas, programadas y con distintos tópicos para poder generar profesionales más capacitados para el trabajo que nosotros hacemos en minería. Eso es de nuestro interés. La vez pasada estuvimos con la empresa Boch, que presta servicio a Minera de los Telambres, a la gran minería, y en esa ocasión trabajamos todo el día, tú sabes, y también fue principalmente una capacitación, con muy poca práctica. Y la segunda patita, como se dice vulgarmente, vino en el día de hoy, donde ellos hicieron los trabajos que se hacen en minería, simulaciones, pero con muchos instrumentos que ellos usan diariamente, inclusive muchos instrumentos que ahora lo echaron en la camioneta y sigue prestando servicio allá. Entonces eso es bastante bueno. La gente que vino a dar la charla es gente que está trabajando en terreno. Entonces, no es que estén hablando o estén colocando algo como se hizo vulgarmente, puro para hablar. No, era trabajo en terreno. Y a su vez, nosotros agradecerle a la empresa Boch porque nos ha dejado material de trabajo que es muy importante para nosotros. O sea, de un par de guantes que a ese puede parecer muy insignificante, pero es muy beneficioso. El tipo de guante, porque no es un tipo de guante común y corriente, sino que presta servicio a la parte eléctrica. Y materiales, camillas, muchas cosas muy importantes, que de muy alto valor y se le agradece a la empresa Boch la preocupación para con la educación de nuestro liceo politecónico. ¡Gracias!